El ministro de Salud, Francisco Alaví, dijo hoy en conferencia de prensa que parte del personal médico que fue puesto en cuarentena el pasado 14 de abril ha resultado positivo al COVID-19. Si hay países que están manejando 2.000 personas infectadas del personal de salud, otros 12.000 infectados en manejo de salud, nosotros tenemos cerca de una docena de personal de primera línea que ha sido afectado por esta nueva enfermedad. Alaví además aclaró que el haber pasado una cuarentena en los centros de contención por el tiempo estipulado no significa una libertad inmediata. El periodo de cuarentena está establecido, pero no es el único criterio para decidir dar a un paciente la salida de un centro de cuarentena. Por su parte, la comisionada presidencial Carolina Recinos anunció que el presidente de la República dará un paquete económico al sector empresarial. Nuestro presidente dice que está pronto ya a anunciar un paquete de medidas económicas para las pequeñas, para las medianas empresas, para toda esa economía que ha quedado en este momento pausada. Según el gabinete de gobierno, las acciones que como ejecutivos se están tomando van encaminadas a salvaguardar primordialmente a la población. Ambos funcionarios hicieron nuevamente el llamado al poder legislativo a unirse y apoyar las propuestas hechas por el presidente Nayib Bukele. Este fue un informe para la prensagrafica.com